Hola, ya estamos en vivo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Si es tu primera vez viendo mis videos, mi nombre es Julio Herrera. Esto se llama Julio Herrera Más. Aquí tenemos cursos para que tú puedas aprender inglés, para que puedas aprobar tu ciudadanía y también puedes obtener tu licencia de conducir gracias a este método. Esto es una super plataforma, la cual nosotros básicamente utilizamos para llevar contenido de primer orden. Y el video de hoy está muy bueno. Hoy vamos a hacer un video sumamente interesante. En este directo vas a poder aprender unas preguntas que están por ahí sonando. Y son unas preguntas que mucha gente está... Son unas preguntas que... Ok, ahí le di like. Hay mucha gente que estaba pidiéndome estas preguntas. Son unas preguntas claves que están rodando por aquí, por internet, y ya me han tirado varias personas diciéndome que han aprobado efectivamente con estas preguntas. Entonces yo, queriendo traerles un contenido de primera, lo que hice fue que les traje estas preguntas aquí. Yo hice una serie de tres videos con estas preguntas. Hice una serie de tres videos con estas preguntas. Pero yo quise hacerlas todas ahora en un solo video. Y lo vamos a hacer aquí en este live. Ahora, right now. Entonces, examen teórico en Nuevo Jersey 2022. Preguntas claves nuevas. Video completo. Bien, así que prepárense que esto es un maratón. Si a ustedes les toca ver este video, les recomiendo que lo haga... Si no lo puede ver completo, véalo en dos formas. O sea, véalo en parte uno y luego lo ve en parte completa. Porque es un video que de verdad le va a ayudar. Pero mire, le va a ayudar mucho. Este video le va a ayudar mucho. Muchas personas están aprobando con este video específicamente. Con estas preguntas específicamente. Ustedes saben que yo lo hice en tres partes. Parte uno, parte dos y parte tres. Y ahora lo voy a hacer todo en un solo video. Si usted lo ve por parte, lo puede ir adelantando. O sea, lo dejó por ejemplo hasta la pregunta tanto, hasta la página tanto. Entonces usted vuelve y retoma las preguntas. O sea, que es un videíto un poquito largo. O sea, que espero que aprecien el sacrificio que vamos a hacer aquí ahora. Dándole like al video. ¿Cómo le dan like? Fácil. Le dan aquí a la X. A la X. 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 Y le dan a like. Y luego le dan a donde dice suscribirse. Para que le lleguen las notificaciones de cuando estamos en vivo. Suscríbanse. Activen la campana de notificaciones. Y para volver a los comentarios, le dan donde dice live chat. Así le damos participación. A que usted pueda ver estos en vivo. Este video se grabó en vivo. Pero quizás usted ahora que lo está viendo, lo está viendo diferido. Bien mi gente. Vamos a comenzar porque es oro lo que les traigo esta noche. Aquí no va a haber A, B, C y D. Sino que simplemente yo voy a ir leyendo las preguntas. Y usted las va memorizando. Si usted quiere, puede también ir repitiendo el video cada vez que pueda. Lo repite, lo repite y lo repite. Óigame. Esto tiene que ser como una oración para usted. Póngase a ver este video constantemente. Simplemente les recomiendo que en el examen no se ponga a llenar las preguntas a lo loco. Sino que las razones y si se las sabe la llena. Usted la va a llenar en el examen las preguntas que usted se sepa. Y las que no se sabe las va a saltar. Y esto le va a dar más chance de que usted pueda aprobar su examen. Bien mi gente. Vamos a comenzar. Yo voy a leer todas las preguntas. Todas. Y usted se las va grabando. Disfrute ahí de este contenido. Simplemente póngase a escucharlas. Y aquí voy. Comenzamos. La ley de consentimiento implícito de Nueva Jersey significa que simplemente usando las carreteras de Nueva Jersey, el automovilista ha aceptado una prueba de aliento. Cada vez que usted escuche ley de consentimiento implícito de Nueva Jersey significa que simplemente por usted usar las carreteras de Nueva Jersey y a usted un policía le detiene porque sospecha que usted está usando alcohol. Entonces el policía tiene todo el derecho de ponerle un alcoholímetro en la boca, un pitito ahí que usted lo sopla y luego de que lo sopla esto lo que hace es que cuando usted lo sopla le dice el nivel de alcohol que usted tiene en su sangre. Bien, entonces la ley de consentimiento implícito de Nueva Jersey significa que simplemente usando las carreteras de Nueva Jersey, usted como automovilista ha aceptado una prueba de aliento. Esa pregunta sale mucho. Todas las preguntas que voy a decir aquí salen mucho. Por ende, miren el video hasta el final, si lo dejó hasta la mitad luego retómelo desde donde lo tomó porque estas preguntas son oro y muchas personas están pasando por estas preguntas y ahora mismo quiero que ustedes se las aprendan. Si no se las saben, aunque yo sé que muchos de los que me siguen ya se las saben, el tiempo de estacionamiento más común en las calles de la ciudad y el que requiere más práctica para un conductor nuevo es estacionamiento en paralelo. 5 onzas de copa de vino, 12% contiene la misma cantidad de alcohol que un vaso de 12 onzas botella de cerveza. 5 onzas de copa de vino, 12% contiene la misma cantidad de alcohol que un vaso de 12 onzas, una botella de cerveza. Un letrero en forma de octágono, octágono significa 8, un letrero en forma de octágono significa detener. Esa es la señal de stop, la señal roja de stop. Ok, a ver, ay Dios mío, ¿dónde estoy? Ok, ay, mira, estaba viendo una cosa de rocha ahí. ¿Qué era lo que iba a buscar? Octágono, 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 señal, stop, señal. Mírala aquí, eso es el octágono. Octágono es una señal de stop, mírala aquí, octágono, señal de stop, octágono, bien. Un letrero en forma de octágono significa detener, detener. Según la ley de Nueva Jersey, según la ley de Nueva Jersey, los patinadores en línea y los ciclistas tienen los mismos derechos y responsabilidades que un vehículo de motor. Un vehículo de motor en movimiento, ok. Un vehículo de motor en movimiento. Muy importante. Las emociones pueden tener un gran efecto en su conducción si está enojado o emocionado. Debe darse tiempo para refrescarse. Darse tiempo para refrescarse. O sea, que se le baje el caliente de la cabeza. Como decimos en República Dominicana, el pique, el enfado. Continuamos, mi gente. Ah, por cierto, si alguien desea realizar algún aporte a esta plataforma puede hacerlo por aquí. Miren, al lado de escribir usted le da al signito ese de dinero y ahí puede hacer un envío de un super sticker o un super chat. Mirenlo aquí, no sé si se ve bien. Un super sticker o un super chat. Y se agradece muchísimo. Si no, también pueden hacerlo por sale. Por aquí les voy a dejar mi cuenta de sale. Si desean realizar un aporte, un donativo vamos a decir. Porque ustedes saben que estas clases son totalmente gratis. Aquí a usted no se le cobra un centavo por usted aprender aquí y aprobar su examen. Yo soy un usuario igual que ustedes. No lo hago con fines de lucrativos esto, con fines de generar ingresos. Pero siempre un aporte cae bien para seguir uno motivándose a hacer estos videos. Si usted siente que la plataforma le ha ayudado, ahí le deje mi sale ahí arriba. Perdón, aquí abajo en los comentarios. Sale 732-407-266. Me puede dejar un aporte por ahí. Y se recibe con mucho cariño. Estoy en vivo. No crean que esto es grabado. Esto es en vivo. Y estoy aquí con ustedes compartiendo. En este momento. Bien. Se impondrán multas a un automovilista. Se impondrán multas a un automovilista. Uno. Al no quitar la nieve o hielo de su vehículo. Dos. A quien viola la ley de mudanza. La ley de mudanza es que lleva, por ejemplo, una cama arriba del vehículo. Eso no es permitido. Hay que rentar un yujol o una camioneta van para mudarse. Dejar el vehículo en ralenti. Ya dijimos en otro video que es ralenti. Ralenti es dejar el vehículo encendido durante más de tres minutos sin moverse. Eso es la ley de ralenti. Y la D. Todas las respuestas son correctas. Siguiente. Sin incluir dependientes. ¿Cuántos pasajeros pueden acompañar al titular de un permiso especial de aprendizaje? GDL. Validado en el vehículo. ¿Qué significa GDL? Díganme aquí en los comentarios. A ver si recuerdan qué significa GDL. Vamos a ver. GDL, díganme en los comentarios por favor qué significa GDL. GDL significa Graduate Driver License. En español, ¿qué significa? Licencia de conducir graduada. Muy bien, Berta Mundaka. Correcto. Licencia de conducir graduada. Correcto. Eso es lo que significa GDL. Sin, eso es Nelia Rivera. Muy bien. Sin incluir dependientes. ¿Cuántos pasajeros pueden acompañar al titular de un permiso especial de aprendizaje? GDL. Validado en el vehículo. Hasta un pasajero adicional a menos que esté acompañado por un padre o tutor. Hasta un compañero adicional a menos que esté acompañado de un padre o tutor. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Al estacionar cuesta abajo en la calle, la rueda del automóvil debe estar, esta pregunta la hemos visto mucho acá. Al estacionar cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo, en la calle con acera, la rueda del automóvil debe estar girando hacia la acera. Girando hacia la acera. Esta sale mucho, esta pregunta que vamos a leer ahora. Dice, Un camión en condiciones adversas tarda más en detenerse. Esto puede ser tanto como, hasta un 25% más. Un camión en condiciones adversas tarda en detenerse. Esto puede ser tanto como, hasta un 25% más. La mejor manera de hablar con otros conductores en la carretera es... La mejor manera de hablar con otros conductores en la carretera es... Utilice la bocina, las luces y las señales con las manos. Utilice la bocina, las luces y las señales con las manos. Muy bien. Los privilegios de conducir se pondrán o suspenderán a cualquier persona de 13 a 21 años de edad si ésta se declara culpable de comprar bebidas alcohólicas y o conducir bajo los efectos del alcohol. Pintada, yo no sé lo que es eso, si alguien sabe por favor díganme, pero aquí por lo menos ven la respuesta. Pintada. Configuración de falsas alarmas. Y la D es todas las respuestas. Es la respuesta correcta. Todas las respuestas, mi gente. Bien. Siguiente pregunta. Mientras conduce. El titular de un permiso GDL o una licencia de conducir probatoria, no puede usar el teléfono celular de mano o manos libres o cualquier otro dispositivo electrónico. Bien. Muchísimas gracias a Santa Paniagua por tu aporte de 10 dólares. Se recibe con mucho cariño ese aporte, mi querida Santa. Dios te bendiga mucho. Por favor, denle like al video. Si no le han dado like, se les va a agradecer en el alma también. Si tiene una llanta desinflada o reventón, debe reducir la velocidad gradualmente y retirar el pie del pedal del acelerador. No detenerse para los peatones en un cruce de peatones conlleva una multa de hasta. No detenerse para los peatones conlleva una multa de hasta 500 dólares. Puede ser hasta 25 días de cárcel, 6 meses de suspensión y dos puntos contra su licencia. ¿A qué edad puede un solicitante obtener un permiso de aprendizaje especial e inscribirse en un curso de capacitación detrás del volante realizado por una escuela de manejo secundaria y o comercial a la edad de 16 años antes de cumplir los 17 años? Un instructor aprobado puede comprar un permiso de aprendizaje especial cuando el solicitante está inscrito en un curso de capacitación detrás del volante con una escuela de manejo comercial. Tiene un consentimiento firmado por un padre o tutor. Tiene al menos 16 años y menos de 17 años. Por ende, todas las respuestas son correctas. En una carretera cubierta de nieve en una carretera cubierta de nieve debe mantener una distancia de seguimiento de al menos 6 segundos. 6 segundos en una carretera cubierta de nieve debe mantener al menos una distancia de seguimiento de al menos 6 segundos, 6 segundos o más. Además de una posible multa al operar un vehículo motorizado en propiedad pública o privada para evitar una señal o señal de tráfico o señal de tráfico o señal de tráfico. El automovilista recibirá violación en movimiento de dos puntos. Al conducir por la ciudad un buen hábito es Mire 12 segundos hacia adelante al conducir por la ciudad un buen hábito es Mire 12 segundos hacia adelante. El propósito de la prueba de manejo el propósito que porque estoy tan serio hoy porque son muchas preguntas Patricia son 36 preguntas pero en 36 páginas y apenas vamos por las y quiero avanzar un poquito pero no, tú sabes que uno es serio pero yo no estoy tan serio. El propósito de la prueba de manejo es asegurarse de que el solicitante comprenda las reglas de tránsito y la seguridad de la conducción. Por lo tanto el solicitante puede ser evaluado en conducir correctamente acercándose a esquinas e intersecciones detenerse y girar y la respuesta al final es todas son correctas todas las respuestas son correctas dice Lenia Rodríguez después de que hoy no hay huevo no, hoy no hay huevo, estoy leyéndola toda para que no haya huevo cuando se mude a Nueva Jersey desde otro estado debe hacer que su vehículo sea inspeccionado dentro de 14 días después de registrado 14 días después de registrarlo si el BAC, qué es BAC, díganme aquí en los comentarios qué es el BAC BAC, lo hemos visto mucho aquí, díganme ustedes qué es el BAC qué es el BAC mi gente, vamos a ver qué es el BAC, díganme en los comentarios aquí abajo qué significa BAC quiero que comprendan lo que es el BAC, díganme esto le puede servir en el examen qué es el BAC, para que puedan entender perfectamente la pregunta vamos a ver qué me dice Gaby García dice nivel de alcohol en la sangre Aldo Rivera el nivel de alcohol en la sangre Berta Mundaca dice nivel de alcohol en la sangre perfecto Soraya Mejía, muchas gracias por ese aporte de 20 dólares gracias mi querida Soraya, dice gracias a Dios y estos videos pude aprobar mi examen de manejo Dios te bendiga grandemente, estoy súper feliz, gracias Soraya eso es para que ustedes vean que aquí se aprende y que la gente sí aprueba sus exámenes si usted está viendo este video, suscríbase que acaba de llegar a la mejor plataforma para aportar a la comunidad latina en general aquí voy a aprender inglés hay un curso de inglés que acabo de subir muy bueno ahí creo que muchos de ustedes lo vieron, díganme qué les pareció el curso de inglés también el jueves, o sea en dos días, viene el de la ciudadanía americana y también aquí cientos de miles de personas han aprobado su examen teórico de conocimiento o sea, que sí, aquí sí gracias Sander CG por ese aporte de 19 dólares, 20 dólares gracias Sander, gracias, lo aprecio mucho si el BAC, dijimos que BAC es el nivel de alcohol en la sangre si el BAC de un automovilista está ligeramente por encima del 0,05% el riesgo de provocar un accidente es el doble el riesgo de provocar un accidente es el doble el doble, ok el titular de un permiso GDL validado de 21 años de edad o más restringido a qué horas está el titular de un permiso GDL validado de 21 años o más está restringido a qué horas no está restringido a ningún horario no está restringido a ningún horario ¿por qué? porque es mayor de 21 años ¿cuánto tiempo debe tener una licencia de conducir probatoria? la primera licencia que usted le van a dar es una licencia probatoria no es la básica la básica es cuando ya usted tenga un año ¿cuánto tiempo debe tener una licencia de conducir probatoria? gracias por seguirme aquí en Julio Herrera Mas la respuesta correcta es un año un año de licencia de probatoria siguiente una licencia de conducir un permiso o una identificación de no conductor perdidos o robados deben informarse ¿a quién? a la policía y saben qué esta pregunta es muy buena que me la hicieran porque alguien me dijo que reprobó esta pregunta en el examen me dijo a sí mismo que reprobó la pregunta esa misma pregunta la reprobó en el examen una seguidora me dijo les voy a decir exactamente lo que ella me dijo ella me dijo exacto que le salió la pregunta de qué debe hacer usted si se le pierde o le roban la licencia entonces las opciones que le aparecieron a ella fue llamar a la policía hablar con su seguro de su carro y contactarse con muero vehículo ella era llamar a la policía y le dio sin querer a que era contactarse con muero vehículos señores si a ustedes se les pierde la licencia de conducir un permiso o una identificación de no conductor perdidos o robados usted debe informarle esto a la policía ¿ok? a la policía quien está obligado por la ley GDL ¿qué significa GDL? Graduate Driver License licencia de conductor graduada quien está obligado por la ley GDL a utilizar el cinturón de seguridad en el vehículo ¿quién? la respuesta correcta es el conductor y todos los pasajeros dice Santa Paniagua que ella salió lo del menor si salió si claro que si que salió claro que si el conductor y todos los pasajeros el conductor y todos todas las que yo estoy diciendo aquí salen aquí no es que sale una u otra no 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 estas preguntas que yo estoy leyendo todas salen por eso les pido que este video lo vean de nuevo este es el video que yo hice en tres partes ¿se acuerdan? que lo hice en tres partes que lo hice parte uno parte dos y parte tres yo se lo estoy haciendo todo aquí en este video este video es el que usted tiene que estudiar oígame bien este es el video que tiene que estudiar si usted quiere aprobar su examen este video es muy bueno por favor denle like al video si están aquí veo 116 personas y solamente 89 likes por favor apóyennos y denle like a este video para seguir ayudando a más personas denle like por favor un letrero con forma de octágono ya la vimos un letrero con forma de octágono significa detener un letrero en forma de octágono significa detener esa es la señal de stop esa señal es esta que está aquí mírala aquí la vimos ahorita ese es el octágono señal de stop grábense eso ¿por qué se llama octágono? porque tiene ocho lados uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho octágono porque tiene ocho lados ok bien denle like por favor al video mi gente en este momento es muy sencillo solamente le dan aquí donde dice x miren a esa x que está ahí a la x cita esta y luego le dan aquí al botón de like denle like al video suscríbanse para que vean nuestros videos en vivo y activen la campana de notificaciones luego le dan aquí donde dice live chat y vuelvo en los comentarios por favor ayúdenos a seguir creciendo ayúdenos a seguir ayudando que de eso se trata esto siguiente cualquier cambio cualquier cambio de dirección denme un segundito para contestarle a Arturo Muñoz Arturo dice las preguntas son diferentes las que salen para el examen Arturo las preguntas que salen para el examen son estas mismas quizás en el examen te puedan aparecer de una forma diferente por ejemplo que significa una señal en forma de octágono si tú sabes la respuesta que es detenerse o señal de stop una señal de pare ya tú sabes que esa es la respuesta pero te puede salir que es una señal de stop o que que debes hacer en una señal de stop o de o de o de detenerse o de pare debes detenerte o debes detenerte y luego mirar a ambos lados y después continuar o sea lo importante aquí es aprender el concepto de la pregunta y eso es lo que te va a permitir poder aprobar tu examen porque te van a hacer la pregunta de diferentes formas entonces lo interesante aquí es que aprendas cuáles son las diferentes formas creo que antes de ayer hicimos un en vivo en donde había un camión que iba bajando de una colina y le hicieron de tres formas diferentes lo importante que tú tengas aquí el concepto de qué es la pregunta qué se te está preguntando y qué contestar para que tú entonces puedas aprobar tu examen claro que en el examen pueden hacerte la pregunta de una forma diferente también te la pueden hacer como la estás viendo aquí pero también te la pueden hacer de una forma diferente claro que sí espero haberte ayudado con con tu inquietud continuamos cualquier cambio de dirección debe ser informado al MVC qué significa MVC comisión de motores y vehículos dentro o comisión de vehículos y motores dentro de qué periodo de tiempo cualquier cambio de dirección debe ser informado al MVC dentro de qué periodo una semana una semana qué es un delincuente habitual mira por ejemplo esta pregunta Arturo aquí dice qué es un delincuente habitual y en otros casos vas a ver qué es un ofensor habitual ¿entiendes? es cualquier automovilista cuya licencia haya sido suspendida dentro de tres veces en tres años es cualquier automovilista cuya licencia haya sido suspendida tres veces en tres años ¿sí? bien no puede estacionarse a cuantos pies de una señal de alto no puede estacionarse a cuantos pies de una señal de alto una señal de alto es una señal de stop o de pare no puedes estacionarte a 50 pies de una señal de stop o de pare no puedes estacionarte a 50 pies de una señal de stop o de pare un titular de un permiso GDL validado mayor de 21 años está restringido a que horas de conducción un titular de un permiso GDL validado mayor de 21 años está restringido a que horas de conducción no se aplican restricciones ¿saben por qué no se aplican restricciones? porque es mayor de 21 años si es mayor de 21 años no se aplican restricciones no se aplican conducir a una velocidad de 35 millas por hora o más en una carretera mojada puede hacer que los conductores perdón ay perdón disculpenme conducir a una velocidad de 35 millas por hora o más en una carretera mojada puede hacer que los neumáticos se deslicen y el automovilista pierde el control del vehículo los neumáticos se deslicen y el automovilista pierde el control del vehículo antes de ingresar a una intersección y acercarse a un semáforo amarillo o ámbar usted debe detenerse antes de ingresar a una intersección y acercarse a un semáforo amarillo o ámbar debe detenerse debe detenerse el titular de un permiso de aprendizaje GDL validado no puede conducir entre las horas de 11 y 1 pm y 5 am conducir bajo la influencia de bebidas intoxicantes significa los sentidos y el juicio de un conductor afectados por el alcohol los sentidos y el juicio de un conductor afectados por el alcohol la regla de los 3 segundos se puede utilizar a cualquier velocidad para ayudarlo a la regla de los 3 segundos se puede utilizar a cualquier velocidad para ayudarlo a mantener una distancia de seguimiento segura mantener una distancia de seguimiento segura si un automovilista lo pasa usted debe si un automovilista lo pasa usted debe reducir la velocidad para facilitar el paso al otro automovilista reducir la velocidad para facilitar el paso al otro automovilista no puede estacionarse dentro de cuantos pies de una señal de alto o stop no puede estacionarse dentro de cuantos pies de una señal de alto a menos de 50 pies a menos de 50 pies arturo muñoz dice es mejor leer el libro ahí viene todo tienes toda la razón mi querido arturo toda la razón la tienes no sé no sé qué haces aquí viendo este video si tienes solamente que estudiar el libro pero bueno gracias por tu comentario no puede estacionarse dentro de cuantos pies de una señal de alto a 50 pies si un automovilista tiene un BAC de punto 10% el riesgo de provocar un accidente es 6 veces mayor si un automovilista tiene un BAC de punto 10% el riesgo de provocar un accidente es 6 veces mayor 6 veces mayor si su privilegio de conducir se suspende por una infracción de vehículo motorizado o cualquier otra infracción usted no puede conducir por ningún motivo hasta que finalice el periodo de suspensión y se restablezca su licencia si su privilegio de conducir se suspende por una infracción de vehículo motorizado o cualquier otra infracción usted puede no puede conducir por ningún motivo hasta que finalice el periodo de suspensión y se restablezca su licencia a qué edad es elegible el titular de un permiso GDL para obtener una licencia de conducir básica a qué edad a qué edad cuando tenga 28 perdón cuando tenga 18 años y haya completado todos los requisitos de la licencia de conducir probatoria sin ninguna suspensión cuando tenga 18 años y haya completado todos los requisitos de la licencia de conducir probatoria sin ninguna suspensión es una buena práctica mantener una distancia segura con darle tiempo para reaccionar ante emergencias darle tiempo para reaccionar ante emergencias conducir bajo la influencia de bebidas intoxicantes significa conducir bajo la influencia de bebidas intoxicantes significa los sentidos y el juicio de un conductor se ven afectados por el alcohol conduciendo en la ciudad debe conduciendo en la ciudad debe conduzca despacio desde el paso a los peatones conduzca despacio se del paso a los peatones y mire al menos 12 segundos hacia adelante conduzca despacio se del paso a los peatones y mire al menos 12 segundos hacia adelante un titular un titular un titular de un permiso GDL un titular de un permiso GDL validado menor de 21 años debe cumplir con cual de los siguientes requisitos antes de obtener una licencia de prueba con cuales requisitos debe cumplir una persona para obtener una licencia de prueba primero deben aprobar el examen de conocimiento que es para lo que ustedes están estudiando aquí eso es lo primero debe completar un mínimo de 6 meses porque es menor de 21 años debe completar un mínimo de 6 meses de conducción supervisada si fuera mayor de 21 años ahí solamente serían 3 meses pero como es un menor de edad debe completar un mínimo de 6 meses de conducción supervisada debe tener al menos 17 años de edad entonces todas son correctas Patricia Chinix gracias por ese aporte de 20 dólares mi querida Patricia muchas bendiciones para ti dice ella gracias Julio yo ya probé mi examen viendo tus videos y haciendo test en línea para medir lo aprendido viene exactamente lo mismo de los videos suerte a todos bueno pues entonces si están funcionando los videos veo que aquí me le están haciendo mucho bullying a Arturo por favor paren él simplemente hizo su su apreciación no es la misma que la de Patricia y la de muchas personas que ven los videos por favor respeten su opinión todo el mundo aquí es libre de ser de decir y pensar lo que crea por eso estamos en una democracia veo que lo están matando en los comentarios por favor bájenle respeto no quiero eso aquí esta no es una comunidad tóxica si es que por favor respeto a los demás Arturo tu punto ha sido expresado y los respeto hermano si es que no hay ningún problema por favor respetenlo en los comentarios continuamos excluyen no convirtamos esto en una comunidad tóxica no quiero eso aquí por favor gracias amigos excluyendo vehículos nuevos un automóvil debe ser inspeccionado excluyendo vehículos nuevos un automóvil debe ser inspeccionado cada dos años ok cada dos años excluyendo vehículos nuevos un vehículo o un automóvil debe ser inspeccionado cada dos años bien la mejor manera de reducir sus probabilidades de tener un accidente relacionado con el alcohol es no conducir después de beber no conducir después de beber para evitar hipnosis de la carretera para evitar hipnosis de la carretera al conducir es una buena práctica evitar mirar una sola cosa durante más de unos segundos para evitar la hipnosis en la carretera al conducir es una buena práctica evitar mirar una sola cosa durante más de unos segundos todas estas preguntas salen mucho en el examen ok así es que por favor pongan mucha atención este es el video definitivo necesito que todos le pongan atención si no pueden ver el video completo por alguna por alguna u otra razón déjenlo donde lo vio el mismo youtube le guarda hasta donde usted vio el video y luego entonces cuando retome lo sigue viendo desde ahí una vez lo haya visto completo vuelva a verlo porque este video es muy importante muchas personas están aprobando con estas preguntas ok lo que queremos es que ustedes aprueben su examen continuamos cuál es la multa por violar cualquiera de las restricciones del permiso gdl o licencia de prueba cuál es la multa por violar cualquiera de las restricciones del permiso gdl o la licencia de prueba 100 dólares o una posible suspensión de la licencia 100 dólares o una posible suspensión de la licencia el vehículo utilizado para el examen práctico no puede tener el vehículo utilizado para el examen práctico no puede tener cualquier obstrucción o consolas entre el conductor y el examinador cualquier obstrucción o consolas entre el conductor y el examinador bien la ley nueva la perdón la ley de nueva jersey permite que se resten hasta tres puntos del total de puntos de los automovilistas por cada año que un automovilista pasa sin una infracción o suspensión aunque el total de puntos nunca se reducirá por debajo de cero nunca se reducirá por debajo de cero después de completar un programa de ay esta sale mucho por favor atención a esta pregunta miren a esta después de completar un programa de mejora de conductor y establecer su licencia estará en libertad condicional por un año después de completar un programa de mejora del conductor y restablecer su licencia estará en libertad condicional por un año sale mucho eso las infracciones cometidas en una zona de construcción a este sale mucho sale mucho y quiero que me le hagan mucha énfasis a esta las infracciones cometidas en una zona de construcción están sujetas ¿saben a qué? a una doble multa si usted chocó a un trabajador que está trabajando en la vía pública en un área de construcción si a usted le van a cobrar por ejemplo mil dólares a usted le van a poner dos mil dólares si le iban a meter seis meses de cárcel le van a dar un año de cárcel así que mucho cuidado cuando vayan por la zona de construcción con cometer una infracción de tráfico o tránsito en esas zonas ¿ok? las líneas centrales sólidas dobles significan las líneas centrales sólidas dobles significan no se permite pasar no se permite pasar ¿ok? cuando vea o escuche que los vehículos de emergencia responden con sirenas y o luces intermitentes debe cuando vea o escuche que los vehículos de emergencia responden con sirenas y o luces intermitentes usted debe deténgase a la derecha de la carretera dejándolos pasar deténgase a la derecha de la carretera dejándolos pasar muy importante eso esa esa sale mucho 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 esa es una pregunta muy importante siguiente al completar los requisitos de GDL un año de conducción sin supervisión el titular de una licencia de prueba debe al completar los requisitos de GDL un año de conducción sin supervisión el titular de una licencia de prueba debe visitar cualquier oficina de la agencia de MBC para obtener una licencia básica sin restricciones buenísimo la mano y el brazo del conductor apuntando hacia afuera indican que señal direccional cuando la mano está así extendida indica un giro a la izquierda cuando la mano está abajo es deténgase y cuando la mano está arriba significa giro a la derecha ok cuánta distancia de frenado necesitará un vehículo para detenerse en una superficie seca cuando se conduce a una velocidad de 60 millas por hora se necesitarán 300 pies cuánta distancia de frenado necesitará un vehículo para detenerse en una superficie seca cuando se conduce a una velocidad de 60 millas por hora 300 pies al conducir o detenerse detrás de un camión o autobús grande usted debe al conducir o detenerse detrás de un camión o autobús grande usted debe dejar dejar suficiente espacio para que el conductor del camión pueda verlo en su espejo retrovisor dejar suficiente espacio para que el conductor del camión pueda verlo en su retrovisor en su espejo retrovisor el límite de velocidad de Nueva Jersey en un distrito residencial o comercial a menos que se indique lo contrario es 25 millas por hora el límite de velocidad de Nueva Jersey en un distrito residencial o comercial a menos que se indique lo contrario es de 25 millas por hora solicitar una licencia de conducir ilegalmente puede resultar en suspensión autorizada multa de 200 a 500 dólares y o encarcelamiento oiga bien solicitar una licencia de conducir ilegalmente puede resultar en suspensión autorizada multa de 200 a 500 dólares y o encarcelamiento un paréntesis es la última vez que voy a hablar de este tema por favor por favor si me vuelve a escribir otra persona por Instagram pidiéndome o mejor dicho ofertándome dinero para que yo el día de su examen esa persona me diga las preguntas por teléfono para que yo se las diga correctas lo voy a bloquear a mí no me interesa eso yo tengo mi trabajo yo genero gracias a Dios ingresos fuera de esto porque esto es gratis esto lo hago gratis pero yo quizás no soy rico honradamente trabajo como ustedes día a día para ganarme el pan tengo mis gastos que son demasiados que me abruman a veces pero yo no voy a cometer un error así por favor a los que ven este video no se atrevan acercarse a mí con ese tipo de propuestas ya vieron las consecuencias en esa pregunta y a mí no me interesa infringir la ley me gano un dólar pero es honrado yo prefiero ser dueño de un peso y no esclavo de dos gracias repito la pregunta solicitar una licencia de conducir ilegalmente puede resultar en suspensión autorizada no se sabe hasta cuánto tiempo porque es indefinida multa de 200 a 500 dólares y o encarcelamiento así es que piénselo dos veces antes de hacer eso no se los recomiendo a nadie cuando el pavimento está marcado con dos líneas centrales una sólida y otra dividida cuando el pavimento está marcado con dos líneas centrales una sólida y otra dividida solo se permite pasar por el lado con la línea discontinua ok cuando el pavimento está marcado con dos líneas centrales una sólida y una dividida solo se permite pasar por el lado con la línea discontinua debe señalar cuántos pies antes de dar vuelta esa sale mucho debe señalar cuántos pies antes de dar la vuelta 100 pies mi gente 100 pies 100 pies 100 pies y no el animalito ese que tiene 100 pies no 100 pies si pierde la salida de una autopista usted debe continuar con la siguiente salida sencillo según la ley de nueva jersey los automovilistas que señalan un giro a la derecha deben ceder el paso a cuál de las siguientes personas a todo el mundo a los patinadores en la línea de patinadores a los ciclistas a los peatones a todo el mundo mi gente everybody a todo el mundo en una carretera de dos carriles no cerca de una zona escolar cuando un autobús está detenido y sus luces cerrojas parpadean usted debe parar oiga bien la pregunta en una carretera de dos carriles no cerca de una zona escolar cuando un autobús está detenido y tiene las luces cerrojas parpadeantes encendidas usted debe parar usted debe parar cuánto tiempo cuánto tiempo más tardará un camión en detenerse durante las malas condiciones meteorológicas 25% más mi gente 25% más porque está lloviendo o está pasando cualquier cosa cuánto tiempo tardará un camión en detenerse durante las malas condiciones meteorológicas hasta un 25% más y esto por qué bueno pues porque el camión es más grande y al ser más grande toma más tiempo para detenerse y si la calle está mojada obviamente va a detenerse resbalando y va a tomar más tiempo para detenerse un 25% más antes de que pueda disculpen antes de que pueda comenzar a practicar la conducción además de un seguro válido y una tarjeta de registro el conductor de la GDL también debe tener un permiso validado de un centro de pruebas MBC al acercarse a una curva su automóvil puede tender a se sale mucho seguir recto al acercarse a una curva un automóvil puede tender a seguir recto la mejor forma de ingresar a una curva es reducir la velocidad antes de entrar a la curva la mejor forma de ingresar a una curva es reducir la velocidad antes de entrar en la curva cuando conduzca de noche asegúrese de poder detenerse dentro de la distancia que pueda ver adelante dentro dentro de la distancia que pueda ver adelante cuando un autobús escolar se detiene directamente en frente de una escuela que deja o recoge niños puede pasar desde cualquier dirección a qué velocidad a 10 millas por hora eso siempre y cuando no estén encendidas las luces del camión del bus del bus escolar cuando un autobús escolar se detiene directamente en frente de una escuela que deja o recoge niños usted puede pasar en cualquier dirección a qué velocidad a 10 millas por hora si no tiene luz encendida se permite rebasar por la derecha en carreteras con más de un carril en la misma dirección cuando se permite rebasar por la derecha en carreteras con más de un carril en la misma dirección cuando el vehículo de adelante gira a la izquierda y no hay espacio para rebasar el vehículo de adelante gira a la izquierda y no hay espacio para rebasar si vende su automóvil y no compra otro si vende su automóvil y no compra otro qué debe hacer con las placas de matrícula entregarlos a una agencia de MBC entregarlos a una agencia de MBC si sus frenos fallan repentinamente lo que debe intentar hacer es cambiar a una marcha más baja y bombear los frenos varias veces cambiar a una marcha más baja y bombear los frenos varias veces y por aquí tengo un comentario de Rolando Cepeda dice estoy muy agradecido y feliz con Dios y contigo gracias por tu esfuerzo y tus buenas intenciones gracias por lo que haces estoy muy agradecido ok estoy muy agradecido feliz y gracias a tus videos mi examen lo pude aprobar con 3 errores en 25 minutos más o menos y te hice una pequeña donación por sell de 15 dólares a nombre de William Fargo muchísimas gracias me alegra muchísimo que hayas aprobado tu examen con estos videos y te deseo muchas bendiciones tener una licencia en este país te cambia la vida o sea que muchas bendiciones para ti me alegra haber aportado y contribuido en esa felicidad para tu vida amigo muchas felicidades Alfredo Candel dice que gracias hoy pasé hoy pasé mi examen tus clases me ayudaron yo comencé a estudiar con el libro me quedaba dormido mi pequeña ayuda te la envié muchísimas gracias el examen fue de una hora muchísimas gracias querido Alfredo también por tu aporto pero muchas más gracias y muchas más y muchas más felicidades por tu haber aprobado tu examen eso me alegra muchísimo de verdad muchas bendiciones para eso hacemos esto para eso estoy aquí todos los días tomando el examen por ustedes todos los días ustedes lo toman una vez y quizás aprueben quizás lo tomen dos veces porque fallaron una vez quizás lo toman tres veces porque fallaron dos veces pero yo lo estoy tomando todos los días por ustedes aquí para que ustedes puedan aprobar su examen así que bendiciones mire si una persona bebe demasiado en su casa y tiene un accidente automovilístico después de salir de su casa usted puede involucrarse en una demanda legal eso lo hemos visto mucho en este canal ya así que cuando una persona esté borracha no la deje ir de su casa porque esa persona tiene un accidente usted se puede ver involucrado en una demanda legal las vamos a decirles a esta palabra que hasta aquí vamos a decirle estupefaciente los estupefacientes que pueden afectar las habilidades básicas de conducción son pastillas tranquilizantes pastillas para el resfriado algunos medicamentos recetados en general la respuesta aquí es todas son correctas todas todas si usted toma tranquilizantes al manejar no lo tome porque eso lo puede dormir las pastillas para el resfriado y para la gripe eso da sueño también uff usted anda mire dizzy hacia el lado de la autopista así que tiene que tener mucha cuenta con eso todo vehículo registrado en Nueva Jersey debe estar asegurado por responsabilidad responsabilidad todo vehículo registrado en Nueva Jersey debe estar asegurado por responsabilidad al acercarse a una intersección no controlada usted debe reducir la velocidad y estar listo o lista para detenerse oiga bien oiga bien al acercarse a una intersección no controlada usted debe reducir la velocidad y estar listo o lista para detenerse ¿Cuáles de las siguientes acciones pueden provocar distracciones al conducir? ¿Cuáles de las siguientes acciones pueden provocar distracciones al conducir? Comer, cambio de la emisora de radio a una alta velocidad. Imagínese usted cambiando la radio. Ajustes del asiento a alta velocidad. Imagínese usted ajustar el asiento a una velocidad. La respuesta correcta es que todas son distracciones. Todas las respuestas son correctas. Si su vehículo patina. Que cuando hace... Déjenme agarrar el carrito aquí. Patinar. Patinar es esto. Cuando el carro va así en la carretera como que... Cuando el vehículo patina. Usted lo que tiene que hacer es quitar el pie del acelerador. Y ya. Ya. Eso es todo. Quita el pie del acelerador. Y ya. Dice así. ¿Qué color o colores se utilizan para indicar que se comparte la carretera con peatones y ciclistas? Una señora que siempre me escribe, que se llama Rosario. Ella me dijo que le salió esta pregunta. Y ella decía, ¿qué color o colores se utilizan para indicar que comparte la carretera con peatones y ciclistas? La respuesta a esa pregunta es amarillo verdoso. Amarillo verdoso. ¿Saben qué? Voy a buscar un ejemplo en Google para mostrárselos. Déjenme buscar un ejemplo de cómo es ese color. Aquí voy. Vamos a ver. Es como un amarillo verdoso. Mírenlo acá. Mírenlo acá. Es como un verde amarilloso. Diría yo. Pero ustedes le ponen amarillo verdoso. Es este. Mírenlo acá. Es este. ¿Lo han visto, verdad? Mírenlo acá. Esa. No sé si lo han visto anteriormente. Eso. Ella me dijo que ya le salió esa pregunta. Señora se llama Rosario. Entonces es como un amarillo verdoso. Mírenlo acá. Es este que está acá. Este es. Dice Soraya Mejía que esa le salió hoy. Sí. Bueno, ya saben. Es amarillo verdoso. Mírenlo acá. Este que está acá. Mírenlo ahí. Es amarillo verdoso. Muchas gracias Rafael Paz por tu aporte por Cell. Lo aprecio mucho, amigo. Gracias. De verdad. Entonces, ¿qué colores se utilizan para indicar que se comparte la carretera con peatones y ciclistas? Un amarillo verdoso. Ok. Según las restricciones de GDL, el titular de una licencia de conducir de prueba menor de 21 años está limitado a las siguientes restricciones de pasajeros. Oiga bien. A los dependientes y una persona adicional, a menos que estén acompañados por un padre o tutor. Ok. Yo me he bebido como cuatro botellas de agua que hablando con ustedes hoy. Un carril de aceleración es un carril de aceleración es un carril adicional en la entrada de la autopista. Un carril adicional en la entrada de la autopista. Norma Hernández dice, Julio, mil mil gracias. Pasé mi examen el sábado. Lo había reprobado ya dos veces, pero ahora me pasé 15 días viendo ya tus videos y por fin lo pasé. Te lo agradezco mucho tu tiempo para ayudarnos. Muchas bendiciones para usted, Norma. La gloria es para Dios. Muchas bendiciones y me alegra mucho que haya aprobado su examen gracias a estos videos. Un automovilista puede girar a la derecha en rojo a menos que se indique después de hacer una parada completa y comprobar el tráfico. Un autopista puede girar a la derecha en rojo a menos que se indique después de hacer una parada completa y comprobar el tráfico. Este es el video definitivo. Si usted está estudiando para aprobar su examen teórico de manejo, déjeme decirle que este es el video que usted necesita. Suscríbase a este canal, dele like a este video, active la campana de notificaciones y estudie este video tantas veces sea posible. Véalo. Si no lo puede ver completo, véalo hasta donde usted lo vea. Si son 30 minutos, párelo ahí. Luego cuando vuelva del trabajo, vuelva y retómalo desde donde lo dejó hasta más adelante y véalo completo. Luego que lo vea, vuelva a verlo y vuelva a verlo. Porque este video está haciendo que miles de personas estén aprobando su examen en el estado de Nueva Jersey. Hay millones de inmigrantes documentados e indocumentados latinos en Nueva Jersey estudiando ahora mismo. Y estas preguntas han hecho que mucha gente apruebe su examen. Así que cójala en serio porque estas preguntas son muy buenas. Muy buenas. Y tengo testimonios diarios de personas que están aprobando su examen con estos videos. ¿Ok? Este video es muy importante. Este no es como los videos que subimos practicando, las 50 preguntas a veces o de que también son buenos. Pero este, estas son las que están saliendo ahora mismo. Estas son las que están saliendo ahora mismo en este momento. Por eso quise hacerlo entero el video. ¿Ok? Así que mírenlo con fe que este video es muy importante. Muy. Este no es un video más. Este video es muy importante. Así que quiero que le den su apoyo. Y lo compartan por WhatsApp, Facebook y todas las plataformas. Continuamos. El mayor número de personas arrestadas por conducir en el estado de ebriedad, en el estado, habían estado bebiendo cerveza. El mayor número de personas arrestadas por conducir en estado de ebriedad, había estado bebiendo cerveza, mi gente. Cerveza. Cerveza. No whisky, no vino, no bebidas mezcladas. No. Cerveza. Oiga bien. El mayor número de personas arrestadas por conducir en estado de ebriedad, había estado bebiendo cerveza. Si sus ruedas se desvían hacia un arsén de tierra de la carretera y desea regresar a la carretera pavimentada, debe. Ya ustedes saben lo que es un arsén, ¿verdad? Lo hemos visto mucho aquí. El arsén. Arsén es esto. Es básicamente la cosita que están en la carretera, que tienen como unos cositos que hacen cru, 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 cru. Miren, esto es el arsén, mírenlo aquí. Este es el arsén, mírenlo acá. El arsén es eso. Pero aquí en Nueva Jersey tienen como unos, tienen como unos cositos, como unos, déjeme buscarlo aquí. Tienen como unos cositos que hacen cru, 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 cru. Ah, mírenlo aquí. Este es un arsén como lo que hay aquí en Nueva Jersey. Mírenlo aquí. Esto es un arsén como lo que hay aquí en Nueva Jersey. Mírenlo aquí. Esa cosita que están ahí. Toda esta área se llama arsén, que es la área afuera de la autopista. Entonces, esta cosita que están aquí, cuando usted mete su vehículo para este lado, eso suena cru, 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 cru. Porque hay gente que se están durmiendo y se están saliendo de la carretera. Entonces, eso está puesto estratégicamente para que cuando usted vaya por ahí, se asuste o se despierte si estaba durmiendo y vuelva de nuevo a la carretera. Ese es el arsén. Mírenlo acá. Esto que está aquí, ese es el arsén. Ese es el arsén Para el que no sabía lo que era un arsén Bien Continuamos Mi gente Vamos acá Bien, continuamos Si sus ruedas se desvían hacia un arsén De tierra De la carretera Y desea regresar a la carretera Pavimentada Debe Sostenga el volante con fuerza El guía Usted lo va a sostener con fuerza Reduzca la velocidad Y gira ligeramente el volante Hacia la carretera Eso es lo que usted va a hacer Sostenga el volante con fuerza Reduzca la velocidad Y gira ligeramente el volante Hacia la carretera Y todo estará bien Muchas gracias para Norma Hernández Que se siente victoriosa Porque aprobó su examen Y me hizo ese aporte De 20 dólares Muchas gracias mi querida Norma Muchas bendiciones para usted Y muchas felicidades Por haber aprobado su examen De conocimientos Espero que obtener esta licencia Le cambie la vida Aquí en Estados Unidos Y le ayude A mejorar En todos los sentidos Su vida Muchas bendiciones Y gracias Tener o mostrar Una licencia De conducir Falsa Puede resultar en Tener o mostrar Una licencia De conducir Falsa Puede resultar en Suspensión Multa Y hasta 6 meses De prisión Suspensión Multa Y hasta 6 meses De prisión Para conducir En reversa La cabeza Y el cuerpo Del conductor Deben Estar girados A la derecha Hasta que pueda ver Claramente A través de la ventana Trasera Sin usar Los espejos Si conduce Con una licencia Suspendida Y se ve involucrado En un accidente Ay Dios mío Esa pregunta Si es importante Oiga bien Si conduce Con una licencia Suspendida Y se ve involucrado O involucrada En un accidente Que cause lesiones A otra persona Ay Dios mío Usted Está sujeto O sujeta Ah Miren Una multa Suspensión Continua Cuando dice Continua Es que eso puede ser 10 años 20 años 30 años 50 años Oiga bien No salga a la calle Con una licencia De conducir Suspendida Ay Dios mío Señor Jesús Libralos a todos Y posible Sentencia de cárcel Mire yo le voy a decir Algo a usted Aquí el que no tiene Licencia De conducir Aquí en el estado De Nueva Jersey Pasa mucho trabajo Esto no es como Nueva York Que todo se mueve Debajo de la tierra Y allá Tener un vehículo Unifunifaz Incluso tener un estorbo A veces en la ciudad En el estado de Nueva York Tener un vehículo Porque todo el mundo Se mueve por la tierra Tú agarras y dices Estoy aquí en el Bronx Quiero ir a Brooklyn Tú coges un tren Y te llevas O uno hace un transfer Y te mueves Por debajo de la tierra Es más rápido Más fácil Más práctico Aquí en Nueva Jersey El que no tiene un vehículo Es como en Florida El transporte es Incómodo En trenes Es incómodo En Nueva York Casi en todas las esquinas Hay una estación De metro Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Es por pueblo Por ejemplo Si tú dices Bueno De Garfield Yo quiero ir para Hawthorne Ir en tren Es un poco incómodo Y los autobuses Ustedes saben que toman mucho tiempo So Tenga mucha cuenta De que le suspenden su licencia Una vez obtenida Porque tener una licencia de conducir No es un derecho Usted no tiene derecho A una licencia de conducir Eso es un privilegio Que le da el estado Un privilegio Y estén usted Conservar O Eh Tener problemas Con ese privilegio Vamos a decir O sea que Mucha Mucho cuidado Señores Mucho cuidado Que aquí son drásticos Son drásticos La ley es drástica Muy drástica Un letrero En forma de triángulo Es un Signo de rendimiento Un letrero En forma de triángulo Es un Signo de rendimiento Normalmente Un signo de rendimiento Un automovilista Que alcanza Dijimos que el BAC Significa nivel de alcohol Nivel de alcohol En la sangre Si un automovilista Alcanza un BAC De un A Punto 15% De alcohol El riesgo De causar Un accidente automovilístico Es de 25 veces mayor Si un automovilista Alcanza un BAC De hasta .15% El riesgo De causar Un accidente automovilístico Es 25 veces mayor Mi gente 25 veces mayor Ok Ok Es difícil Estas son las preguntas Que usted tiene que aprenderse Así que Este video No es cualquiera Dele like Compártalo Y vuelva a ver Este video Porque este video Es oro Al conducir Bajo lluvia La nieve O el hielo Debe encender El limpia Para brisas Y los faros Si su contenido De alcohol En la sangre O BAC Contenido de alcohol En la sangre BAC Si su contenido De alcohol En la sangre Supera los límites Legales Depende de El tiempo Que tarda en beber O sea Me imagino que quisieron Decir aquí El tiempo El contenido De alcohol En la sangre Los límites legales Dependen de El tiempo Que tardas en beber De su peso De la cantidad Que usted bebe La respuesta correcta Todas son correctas Aquí Todas son correctas En esta parte Todas Para compartir La carretera De manera segura Con camiones Y autobuses Grandes Debes saber Las limitaciones De estos vehículos Con respecto A la visibilidad Las distancias De frenado Necesarias Y la maniobrabilidad Para compartir La carretera De manera segura Con camiones Y autobuses Grandes Debes saber Las limitaciones De estos vehículos Con respecto A la visibilidad Las distancias De frenado Necesarias Y la maniobrabilidad Mi gente Mi gente Para evitar Un trompo Mientras patina Debe Girar En la misma dirección En la que patina El vehículo La parte trasera Girar En la misma dirección En la que patina La parte trasera Del vehículo Para evitar Para evitar un trompo Mientras patina Debe Girar En la misma dirección En la que patina La parte trasera Del vehículo Si el vehículo Está patinando Por la rueda Izquierda Trasera Usted dobla El guía Para allá Para la Para la La rueda Izquierda Trasera Y así Va a evitar El trompo Si el pedal Del acelerador O sea Del acelerador Si el pedal Del acelerador Se atasca Debe mantener La vista En la carretera Y rápidamente Cambiar A neutral Y desviar El vehículo De la calzada Ustedes están aquí No lo siento Que pasa No los veo comentando Están atendiéndome Muy bien O ya les dio sueño No sé Cuéntame Están aquí todavía O dejamos el live Hasta aquí Porque todavía Quedan Nueve hojitas Pero lo bueno Es que pasan rápido Porque son tres Preguntas por hoja Aquí están Dice Pamela Aquí estamos Te estamos escuchando Aunque no nos veas Dice Luis Rivas On Fire Ah Ustedes están ahí Ok Que están concentrados Ah Muy bien Muy bien No hay que Tú sabes Hay que romperles Esa Esa rutinita De que no me hablen Ahí de vez en cuando Para que vuelvan De nuevo aquí A la tierra Continuamos Si el pedal Del acelerador Se atasca Deben mantener La vista En la carretera Y rápidamente Cambiar a neutral Y desviar El vehículo De la calzada Cuando dos o más carreteras Se unen Y no hay señales Ni señales Es buena práctica Reduzca la velocidad Y esté listo Para detenerse Si es necesario Reduzca la velocidad Y esté listo Para detenerse Si es necesario Bien En casos extremos Un conductor agresivo Puede Oiga bien En casos extremos Un conductor agresivo Puede Causar un accidente Causar un accidente Mi gente Las luces De carretera Se utilizan Para Las luces De carretera Se utilizan Para Conducción En campo abierto Sin tráfico Ok Las luces De carretera Que son las luces De carretera Básicamente Las luces Se utilizan Para Conducción En campo abierto Sin tráfico Esas son las luces De carretera Dice Ángel Sintuc Dice Hoy estamos Sin poner huevos A ustedes Les ha gustado El cansito De los huevos En lo que yo Sigo leyendo Les las preguntas Que faltan Pónganme aquí De qué país Son ustedes A ver De dónde Es la audiencia Más grande Que tenemos hoy Siento que hay Muchos dominicanos Y mexicanos Por aquí Hoy Pero bueno Pónganme aquí Su país La bandera De su país Y desde dónde Son En lo que yo Sigo leyendo Para ver Qué público Es el más grande Que tenemos Por aquí Hoy Tengo De salvador De ecuador Ah mira Me equivoqué Yo pensaba Que era dominicano Y mexicano Ah no Si mira México Ángel Chalchi Es de México María Eulalia Es de Ecuador Luis Rivas Es de el salvador Nela Es de Costa Rica Celeste Santichán Es de Argentina Ayer Creo que Antes de ayer Estaba hablando De eso De que Quiero comerme Un asado Argentino Lizeth De ACRD Marilor RD Vivo RD Mi país Ecuador Oaxaca México Guatemala Ah mira Me equivoqué Hay gente De todas Nacionalidades Aquí Saludos Para todos Mis latinos Continuamos Eso yo lo hago Esto Es para que Se me espabilen Porque cuando Uno solamente Está ahí Como que Se le pone La mente A uno Se le nubla Ahora le va a entrar Más fácil La pregunta Que quedan Hay que tomarse Sus rececitos Cuando estén Estudiando Llévense de mí ¿Quién es el responsable De todos los pasajeros Menores de 18 años? ¿Quién es el responsable De todos los pasajeros Menores de 18 años? El conductor El conductor El conductor El recargo del seguro De MVC Por el rechazo Del alcoholímetro Es Ay este Es muy importante El recargo El recargo Del seguro De MVC Por el rechazo Del alcoholímetro Oiga bien Esta es muy importante Esta pregunta Quiero que se la graben El recargo Del seguro De MVC Por el rechazo Del alcoholímetro Es Mil dólares Por año Durante Tres Años Para que me entiendan Que significa eso Usted Un oficial Lo detuvo Y se supuso Que usted estaba Alcoholizado O alcoholizado El le va a preguntar Usted accede A hacerse la prueba De consentimiento implícito De hacerle la prueba De alcohol Usted se bebe una cerveza Usted tiene miedo Porque usted sabe Que va a salir positivo Pero mire que pasa Una multa menor Que es un 0.8 Que le pueden venir Unos cuantos cargos Legales Fuertes Y usted dice No No me la voy a hacer A usted le van a poner Automáticamente Un 0.10% Como que usted Estuvo tomando Porque no aceptó Y el policía Puede alegar Lo que quiera Pero aparte de eso Vienen muchos problemas Para usted Incluyendo Que su seguro Le va a incrementar Una penalidad De mil dólares Extras Por tres años No tome Cuando maneje No lo hagan Aquí no El recargo De seguro De MBC Por el rechazo Del alcoholímetro Es de mil dólares Por un año Durante tres años Yo no quiero verlos A ningunos de ustedes Tener que pasar por eso Ni por una Por una multa De Dewey O de un DWI Ay Dios mío Que Dios me los libre A ustedes A veces son hasta siete años Por Yo no quiero verlos A ningunos de ustedes En eso No quiero verlos A ustedes En un Eso miren Un DUI Y el otro Que es peor Que es el DWI No quiero verlos Con eso ¿Cuál de las siguientes Condenas resultará En un recargo De seguro? Conducir un vehículo Sin seguro Conducir sin licencia O suspendido Y un DUI ¿Qué significa DUI? Vamos a ver Si ustedes saben Que significa DUI ¿Qué significa DUI? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe Que significa DUI? ¿Nadie sabe? Ok DUI significa Drive under influence Eso significa Manejando Bajo influencia De alcohol O drogas La vaina es que la persona No está normal DUI significa Manejo bajo influencia Sea de alcohol O sustancias alucinógenas La ley es Súper agresiva Por esto Súper agresiva Por eso Y el DWI Que significa Driving while intoxicated Que significa Manejo Estando intoxicado Mucho cuidado Mucho cuidado Con el DUI Y el DWI ¿Cuál de las siguientes Condenas resultará En un car Recargo de seguro? Conducir un vehículo Sin seguro Conducir sin licencio Suspendido Y un DUI Y un DUI Y un DUI Años La ley de Nueva Jersey Establece Que puede estar Bajo la influencia Si el BAC Que es Nivel de alcohol En la sangre Oiga bien La pregunta Ok Si usted es Menor de 21 años Si usted es Menor de 21 años La ley de Nueva Jersey Establece Que puede estar Bajo la influencia De alcohol Si el BAC Es Más del 0. Más del 0.05% Pero menos del 0.10% Más del 0.01% Pero menos del 0.15% Más del 0.01% Pero menos del 0.05% Mire Cuando es menor De 21 años Todas las respuestas Son correctas El menor No puede tener Ni un Ni el 0.00001% De alcohol En la sangre Porque la ley Establece Que los menores De edad No pueden Consumir Alcohol Nada de alcohol Ni etílico Ni salicílico Ni nada Por eso Todas son correctas En caso De una parada Repentina O un choque El uso De cinturones De seguridad Puede Evitar Que te golpes Con el parabrisas Y te arrojen Del coche Para evitar El hidroplaneo Usted debe Reducir la velocidad Y conducir Por el punto Más alto De la carretera Después de conducir A través De un charco Profundo Usted debe Probar Los frenos Probar Los frenos En Nueva Jersey Los neumáticos Con clavos Se pueden usar Legalmente Entre El 15 de noviembre Y el 1 de abril 15 de noviembre Y 1 de abril ¿Cuáles son los neumáticos Con frenos? Ya lo vimos en otro video Pero aquí se lo pongo de nuevo Neumáticos Con clavos Vamos a ver ¿Cuáles son los neumáticos Con clavos? Son los neumáticos Que se usan Para invierno Y caros Que están Jesucristo Están caros Ah no Espérate Están baratos Si no Pero ellos lo ponen Es bueno comprarlos ahora Porque ya Cuando llegue la fecha Se ponen muy caros Estos son los neumáticos Con clavos Normalmente Esos neumáticos Se utilizan Para Para que El vehículo No se enchive En la nieve O sea No se No se quede Atrabajar Ustedes han visto Hay veces Que en la nieve Uno se queda Como que Como que uno se queda En la nieve Como que Bueno Estos neumáticos Sirven para eso Para que el vehículo No se enchive En la nieve Estos son los famosos Neumáticos De nieve O neumáticos Con clavos Mírenlos acá Ahí básicamente El vehículo Va en sus aguas No hay ningún problema Con eso Esos son los neumáticos De Clavos O neumáticos De nieve En que se diferencian Estos De los neumáticos Normales Que tienen Un mejor Enganche Para Que su vehículo Pueda Sobrepasar Ese Problema Que es manejar En la nieve Entonces Estos neumáticos Usted lo puede usar Legalmente Legalmente Desde el 15 de noviembre Al primero de abril Desde el 15 de noviembre Al primero de abril Dice Celeste Santillán Que sale salió una vez La de los frenos Siguiente Estacionando cuesta arriba En una calle Con acera Estacionando cuesta arriba En una calle con acera Sus ruedas deben Estar apartadas De la acera Estando cuesta arriba En una calle Con acera Sus ruedas deben Estar apartadas De la acera Yo incluso hice un video En el canal Con ese tema Las superficies De las carreteras Son mas resbaladizas Durante los primeros minutos De lluvia Esa pregunta sale mucho Así que si quieren Estudienla Porque sale mucho Haganle captura O no se Las superficies De las carreteras Son mas resbaladizas Durante los primeros minutos De una lluvia Lluvia Tus ojos fríos Como la lluvia Siguiente Un letrero de cruce De ferrocarril Es un círculo negro Y amarillo Eso lo sabe todo el mundo Un letrero de cruce De ferrocarril Es un círculo negro Y amarillo ¿Cuál de los siguientes Es un ¿Cuál de los siguientes Es un Signo De un conductor Agresivo ¿Cuál de los siguientes Es un signo De un conductor Agresivo Que no se Del paso No se Del derecho De paso Le gusta Seguir a otros Vehículos de cerca Cambia de carril De tráfico De manera Incorrecta O errónea Es un tipo Errático Entonces Todas las respuestas Son correctas Una persona Que haga todo eso Es un conductor Agresivo Ok El titular De una licencia Probatoria Menor de 21 años Podría conducir Sin supervisión Cuando se Cuando cumpla Con el siguiente Requisito Como es menor De edad Después de Completar el mínimo De seis meses De conducción Supervisada Y aprobar Un examen Práctico De la MBC Al acercarse A un cruce De ferrocarril Con luces Intermitentes Usted debe Detenerse Al menos A 15 pies Del cruce Cuando usted Se acerca A un cruce De ferrocarril Con luces Intermitentes Usted debe Detenerse Al menos A 15 pies Del cruce El significado De una señal Con la mano Cuando la Y esa bulla Está ahora Por aquí Dios mío ¿Y qué es esto? Disculpas Por ese sonidazo Que te dieron El significado De una señal Con la mano El significado De una señal Con la mano Cuando la mano Y el brazo Del conductor Están extendidos Así Hacia abajo Así Mano abajo Aquí Significa Deténgase O disminuya La velocidad No puede Estacionarse A cuantos pies De una boca De incendios Esas son las pompas O como le llaman Como le llaman En sus países A las pompas Eh Que se yo Boca de incendio Incendios No sé Tiene muchos nombres Básicamente La boca de incendio Ustedes saben Que están en todos lados En todas las intersecciones En everywhere En todos lados Eh No puede estacionarse A cuantos pies De una boca de incendios Bueno a 10 pies Bueno a 10 pies No puede estacionarse A 10 pies De una boca de incendios Ok No se puede estacionar A 10 pies De una boca De incendios A 10 A 10 Eh Cuando se restablezca Su privilegio Privilegio Ok No derecho Deme un segundito Que va pasando La policia Por aquí Van a escuchar Una alarma En breve Deme un momentito Ah no Esa es la policia Yo la diferencio Por el sonido Eso es policia Que va ahí Cuando se restablezca Su privilegio De conducir Por la suspensión De puntos Estará En un periodo De prueba Para un año Hidrante Si así mismo Se llama En el anterior La boca de incendio También se llama Hidrante Correcto Cuando se restablezca Su privilegio De conducir Por la suspensión De puntos Estará En un periodo De prueba Por un año Por un año Durante el periodo De prueba De dos años Después de recibir Un permiso De aprendizaje especial O un permiso De examen Un conductor Debe inscribirse En un programa De conductor De prueba Cuando Ha sido multado Por dos o más Infracciones En movimiento Por un total De cuatro o más Puntos Oiga bien Cuando ha sido Multado Por dos o más Infracciones En movimiento Por un total De cuatro o más Puntos Un automovilista Un automovilista Debe tener cuidado En campos Agrícolas O en terrenos Abiertos Porque Un automovilista Debe tener cuidado En campos Agrícolas O en terrenos Abiertos Porque Es un cruce Puede cruzar Inesperadamente Algún tipo De ganado O ciervos Entonces cruce Inesperado De ganado Y o ciervos Siguiente Esta es muy importante Esta pregunta Sale mucho La que voy a leer ahora En Nueva Jersey Debe tener al menos Diecisiete años Para registrar Un vehículo motorizado En Nueva Jersey Debe tener al menos Diecisiete años Para registrar Un vehículo motorizado Al menos Diecisiete años Para registrar Un vehículo Motorizado Un letrero En forma de diamante Es una Señal de construcción Y advertencia Un letrero En forma de diamante Es una señal De construcción Y o advertencia El límite de velocidad En una zona escolar A menos que se indique Otra es El límite de velocidad En una zona escolar A menos que se indique Otra Es Veinticinco millas Por hora Veinticinco millas Por hora ¿Qué requisito Debe cumplir El conductor Supervisor Que acompaña Al titular De un permiso GDL Validado Menor de Veintiún años ¿Qué requisito Debe cumplir El conductor Supervisor Que acompaña Al titular De un permiso GDL Validado Menor de Veintiún años Debe tener Veintiún años O más El supervisor Sentado En el asiento Delantero Debe tener Una licencia Mínimo De tres años Debe ser Un conductor Con licencia De New Jersey Todas las respuestas Son correctas Todas son correctas ¿Qué significa Una línea blanca Continua A través De una carretera En una intersección ¿Qué significa Una línea blanca Continua Continua A través De una carretera En una intersección Deténgase Detrás De la línea Para ver Un semáforo O una señal Deténgase Detrás De la línea Para ver Un semáforo O una señal ¿Cuándo Puede Un automovilista Estacionarse Frente a un Camino De entrada Público O privado ¿Cuándo Puede Un automovilista Estacionarse Frente a un Camino O entrada Público O privado Solo Cuando se lo Indique Un oficial De policía Solo Cuando se lo Indique Un oficial De policía Debe utilizar Señales Al girar Al cambiar De carril Al detenerse Y reducir La velocidad Usted debe Debe utilizar Sus señales Al usted Girar Cambiar De carril Detenerse Y reducir La velocidad Estamos terminando Ya Si se detiene En varias direcciones Al mismo tiempo Que otro conductor Debe Si se detiene Varias direcciones Al mismo tiempo Que otro conductor Debe Ceda Ceda el paso Al automovilista De la derecha Ceda el paso Al automovilista De la derecha Ok Si usted se detiene En Varias direcciones Al mismo tiempo O sea una intersección No controlada Que otro conductor Usted Si esta en la izquierda Usted debe Cederle el paso Al automovilista De la derecha Después de dos A cuatro Tragos El alcohol Comienza a afectar Su juicio Coordinación Equilibrio Tiempo de reacción Todas son correctas Si una persona Ha estado bebiendo Cuál de las siguientes Opciones puede haber Puede hacer Que se vuelva sobria Si una persona Ha estado bebiendo Cuál de las siguientes Opciones puede hacer Que se vuelva sobria El tiempo Solamente el tiempo Hace que usted Vuelva A su nivel normal Fuera del estado De alcohólico Debe utilizar Faros Entre media hora Después de la puesta De sol Y media hora Antes del amanecer Y cuando los Limpia parabrisas Están encendidos Entre Media hora Después De la puesta De sol Y media hora Antes del amanecer Y cuando los Limpia parabrisas Estén encendidos En carreteras Cubiertas de nieve Una buena regla Es mantener Una distancia De seguimiento De 6 segundos En carreteras Cubiertas De nieve Es una buena Práctica Una buena regla Mantener una distancia De seguimiento Seguro De 6 segundos ¿Qué es la fórmula De prevención De accidentes? Este es muy importante Porque sale mucho ¿Qué es la fórmula De prevención De accidentes? Estar alerta Actuar a tiempo Estar preparado Todo eso Es correcto Siguiente Si ambas líneas Centrales Son sólidas No se permite Adelantar Si ambas líneas Centrales Son sólidas No se permite Adelantar Puede reducir Sus probabilidades De haberse Involucrado En un accidente Si conoce Y utiliza La fórmula Estándar De prevención De accidentes ¿Qué es? Actuar a tiempo Estar alerta Y estar preparado La misma pregunta Anterior Que vimos ahorita Pero hecha De forma diferente Puede reducir Sus posibilidades De haberse Involucrado En un accidente Si conoce Y utiliza La fórmula Estándar De prevención De accidentes Que es Actuar a tiempo Estar alerta Y estar preparado Todas son Las respuestas Son correctas La fórmula De un signo De rendimiento Es un triángulo La fórmula De un signo De rendimiento Es un triángulo Siempre debe Ceder el paso A peatones En el paso De peatones A otros vehículos Que ya se encuentran En la intersección A vehículos De emergencia En otras palabras A todo el mundo Las respuestas Son correctas Todas aquí Todas las respuestas Son correctas Cualquier vehículo Operado Por un conductor GDL GDL Dijimos que significa Licencia de conductor Graduada Menor de 21 años Cualquier vehículo Operado por un conductor GDL Menor de 21 años Debe mostrar La calcomanía roja Reflectante En la placa De la matrícula Delantera Y trasera En el momento De su examen Práctico Usted debe presentar El registro Válido del vehículo El permiso Válido del vehículo Y tarjeta de identificación De seguro de válida Todas son correctas Todas son correctas Todas son correctas Y esta es la última El titular De un permiso De examen O un conductor En periodo De prueba Mayor de 21 años Está limitado A cuantos pasajeros A ninguno ¿Por qué? Porque el titular El titular De un vehículo De examen O un conductor De periodo De prueba Mayor de 21 años No está limitado A ningún pasajero Esa restricción Es para menores De 21 años Si es una persona Mayor de 21 años No está limitado A tener personas Que lo acompañen En el vehículo No tiene limitaciones Es la respuesta correcta Si un conductor De autobús O camión No puede verlo En sus espejos Retrovisores laterales Usted está En el punto ciego Si un conductor De autobús O camión No puede verlo En sus espejos Retrovisores O laterales Usted está En su punto ciego Cuando comparta La carretera Con camiones O autobuses grandes Usted debe Cuando usted comparta La carretera Con camiones O autobuses grandes Debe Mantener una velocidad Constante Al rebasar Dar más espacio En la carretera A un camión Que hace un giro Amplio Dejar más espacio Cuando se detenga Detrás de un camión O autobús Todas las respuestas Son correctas Todas Todas Un carril De desaceleración Es Un carril Carril adicional En la salida De la autopista Un carril De desaceleración Es Un carril adicional En la salida De la autopista Mi gente Y bueno Hoy Hicimos casi Dos horas No es por nada Pero ustedes Tienen que Tienen que felicitarme Como decimos En República Dominicana Yo soy un monstruo O en México Y Latinoamérica Yo soy un pro Yo soy duro Casi dos horas Aquí con ustedes Para que tengan Las preguntas Actualizadas Que más están saliendo No es por nada Pero esto es Un gran esfuerzo Que estamos haciendo Aquí Digo estamos Pero soy yo solo Como pueden ver No hay nadie más Aquí soy yo En mi cuarto Con la cámara Y la computadora Más nada O sea Solamente somos ustedes Y yo Compartiendo aquí Y espero que Esto les haya servido Hemos terminado Y espero que Les hayan servido Estas son las preguntas Más actualizadas Hasta el momento Las que más están saliendo Espero que Les hayan servido Sigan estudiando este video Si lo ven completo Véanlo varias veces Porque estoy seguro Que les va a ayudar Oigan Ustedes no saben Todas las personas Que me están escribiendo Que están aprobando El examen Con estas preguntas Recuerdan que Hice tres videos Hice el sacrificio Ahora Y hice El video De una tirada Todas las preguntas En este solo video Para que no tengan Que estar viéndolo Por parte Solamente tiene que ver Este video Y apréndanse las preguntas Denle un chequeito Al manual De Nueva Jersey Y este video Estudienlo completamente Estudienlo entero Repítalo Y vuelvan a repetirlo Y repítalo Y repítalo Y repítalo Y si aprueban Con este video Por favor Compártaselo A otra persona Compártaselo Por Whatsapp Compártaselo Por Telegram Compártaselo Por Instagram Por Facebook Por todas las plataformas Si usted conoce Alguien que necesita Estos videos Que también Quiere estudiar Igual que usted Y aprobar su examen Mándele estos videos Si quieren estudiar inglés Acabo ya de subir El curso de inglés El primer módulo Que muchísima gente Me han felicitado Me dijeron que les encantó El video Yo agradezco muchísimo Que de verdad Les haya gustado Dicen que Wow Yo no sabía que aprender inglés Era tan fácil Y mucha gente Yo tengo notas de voz Ahí de personas Que me están diciendo Wow Pero yo no sabía Que iba a ser tan fácil Esto de estudiar inglés El video es este Mírenlo acá Este es el video Mírenlo acá Miren que chulería De video Mírenlo aquí Este que está aquí Dice Como hablar inglés Como hablar inglés Fácil y rápido Este video Ya tiene casi 2000 views En un día Mírenlo Wow Yo estoy sorprendido Esos son los anuncios De YouTube Está súper chulo Por favor denme apoyo Con ese video Y vean Lo que no saben inglés Les va a servir mucho el video Ahí miren que chulo Le voy a poner un poquititico Nada más Oigan Ahí yo estoy diciendo La palabra en inglés Y le estoy poniendo aquí Como se pronuncia Mírenlo ahí Excuse me Así mismo Usted lo pronuncia Como está ahí Ahí está Excuse me Como se escribe Excuse me Se escribe Y eso significa Discúlpame Y perdóname Y también está Miren Usted va a aprender inglés Con ese video Ese video está bueno Mírenlo aquí Por ejemplo Aquí yo le estoy diciendo Gracias Gracias Thank you Mírenlo ahí Y se pronuncia Thank you Mírenlo ahí Thank you Thank you Está buenísimo el video Está buenísimo Vean lo que les va a gustar Van a aprender inglés El jueves público Ya era de la ciudadanía También van a Van a ser Ustedes aquí Se van a ser ciudadanos Van a hablar inglés Y van a tener su licencia Este es el combo Completo y gratis Así que Ya saben Denle like al video Compártanlo Suscríbanse Si desean hacer un aporte Ahí está mi cell Como ya lo están viendo Pueden hacerlo por esta misma Plataforma Para mí es un placer Por favor Si alguien vio el video De inglés Díganmelo aquí En los comentarios Por favor Déjenme ver si lo vieron Dice Aldo Rivera Julio gracias Bonita noche Dice A Carolina Nadia Galivia Me hizo un aporte Denle like Compártanlo Este video Es oro Este video Yo he subido tantos videos A este canal Por este video Este es el video Compártalo Y véalo de nuevo Todo el tiempo Memoriza esas preguntas Que vimos aquí Y le va a ir bien En el examen En el nombre de Jesús Así que ya sabes Suscríbase Denle like Compártalo Y nos vemos En el siguiente video En esto que se llama Julio Herrera Más Hasta la próxima Chao